Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Lichi y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Y como en todos los videos, los invito a que se suscriban, si aún no lo han hecho, para que hagan parte de esta gran familia y además reciban las notificaciones de cada vez que suba un nuevo video. Hoy es viernes y es día de receta. En el video de hoy quiero enseñarles a hacer una leche condensada súper fácil, casera, muy deliciosa, que vamos a poder hacer con pocos ingredientes y muy fáciles de conseguir. Si quieren ver entonces cómo se hace y qué necesitamos, no se pierdan este video. A fuego medio bajo vamos a agregar entonces en un recipiente el cuarto de taza de leche líquida y luego agregamos la taza de azúcar. Yo en este caso voy a agregar azúcar morena y es probable que la leche condensada quede morenita, oscurita. Igual ustedes lo pueden hacer con el tipo de azúcar que quieran. En este punto vamos a dejar que empiece a hervir la mezcla hasta que se forme una especie de caramelo. En este punto ya cuando esté haciendo muchas burbujas esta mezcla entonces vamos a apagar el fuego y vamos a agregar poco a poco la leche en polvo y vamos a remover para que no queden brumos. ¡Gracias! 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 Y esta es la consistencia que necesitamos. Entonces ya esta mezcla la vamos a envasar en un recipiente hermético para que se nos conserve por mucho más tiempo. Luego de haber dejado reposar la mezcla, el último paso entonces sería envasarlo. Para eso vamos a utilizar un recipiente plástico de vidrio, el que ustedes quieran, que tenga tapa y que esté muy limpio y seco y vamos a proceder a envasar la mezcla que acabamos de hacer. Esta mezcla la vamos a poder conservar en la nevera y nos va a durar alrededor de dos semanas. Simplemente la tapamos y listo. Así es como nos queda nuestra leche condensada casera. Así de fácil entonces podemos obtener una leche condensada casera desde la comodidad de nuestra casa que a veces pues resulta que vamos a hacer una receta y no tenemos leche condensada pues ya nosotros ya sabemos cómo la podemos hacer en nuestra casa y así vamos a poder disfrutar de las recetas favoritas nuestras. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así por favor compártanlo, denle me gusta y no olviden suscribirse a mi canal como les mencioné anteriormente. No siendo más por el momento entonces amigos, este fue todo el video de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.